Con este tema de Silvio Rodríguez afianzamos el criterio de que en verdad la guerra fue vendido como un producto mediante el cual se generaba lo que es el nacionalismo de los pueblos con el objeto de generar cambio a lo que llamaban revolución y muchas revoluciones se parieron a partir de los años 50 con ello vamos a hablar de la revolución cubana en el 59 pero este canto de Silvio Rodríguez es un canto a una figura enigmática que transpoló el universo a través de una imagen que es la imagen más vendida en t-shirt, en gorra y una serie de elementos más nos referimos a la figura de Ernesto Che Guevara La foto de Corda La foto de Corda En el funeral por el barco aquel que se había hundido en un acto de sabotaje y Corda tomó esa fotografía y bueno, es la mejor foto que el capitalismo recibió del socialismo En ese sentido nosotros decimos y auguramos que como estábamos refiriéndonos hace un momento a Sun Tzu decíamos que Sun Tzu implementó en su obra el arte de la guerra en sus 13 capítulos una serie de conceptos que todavía en el día de hoy pues dentro del ámbito de la táctica y la estrategia, ya no vamos a decir moderna, sino contemporánea en el ámbito de lo que es la guerra, todavía son tomados en cuenta cuando él trata en esos cinco elementos fundamentales, habla sobre lo que es la influencia de la moral La moral en el campo de batalla que los comandantes, y me voy a referir a una personalidad muy pero muy reconocida en este ámbito Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte decía a José Luis no sabía que un soldado en el campo de batalla era capaz de entregar su vida a través de la elevación de la moral al recibir una medalla es decir, que la moral de un soldado es una responsabilidad del comandante de elevarla a través de una serie de subterfugios, de motivaciones como los sueldos, como el buen vestir y la doctrina no, no, pero voy por ahí estamos hablando del primer elemento la influencia de la moral en el campo de batalla que es una responsabilidad del comandante y lo vemos en película porque la guerra se ha constituido prácticamente en algo normal lo vemos en películas, en el cine, en una serie de condiciones y situaciones del diario vivir pero no solamente la moral decía Sun Tzu que hay que tomar en cuenta el tiempo el tiempo porque y cuando nos referimos al tiempo tenemos que hablar el momento en el que se va a realizar esa guerra pero también las condiciones climatológicas el tiempo que es un elemento fundamental dentro de lo que llamamos en las operaciones, en un teatro bélico la orden de operación tiene que tomar en cuenta para la maniobra lo que es el tiempo pero no solo el tiempo, el terreno tiempo y terreno juegan un rol fundamental acorde al Sun Tzu para determinar si las operaciones son viables si que elemento debemos incluir dentro de lo que es la maniobra porque el terreno puede ser fangoso puede ser un terreno helado puede ser un terreno escabroso entonces hay que conjugar lo que es ese elemento fundamental pero también estableció que la doctrina es fundamental y cuando hablamos de doctrina hablamos de los principios fundamentales que van a regir lo que es la maniobra cuál es el tipo de arma que se va a emplear a través de una guerra a través de un conflicto armado pero no solamente eso todos esos demás elementos están subrogados, subordinados a algo que se llama el mando y control si no existe un criterio de mando y control unificado hay un desastre la guerra se convierte en un desastre y eso lo estableció Sun Tzu en el siglo VI a.C. eso se mantiene igualito eso no ha cambiado se han fortalecido con otros principios con otros fundamentos dentro del ámbito doctrinal pero la guerra que se ha ido especializando tecnologizando porque ya no es sólo la capacidad de la cantidad de hombres que se pueda tener en un campo de batalla sino la tecnología juega un rol fundamental estos conceptos que fueron prácticamente abordados por Carl von Clausewitz que nació en el año de 1790 y que escribió una obra dentro del contexto de la estrategia y de la táctica más avanzado que el de Sun Tzu pero tomando los preceptos de Sun Tzu como una forma que le sirvieron a Clausewitz para fundamentar sus conceptos sus criterios sobre lo que es el acto bélico y en ese sentido precisamente Clausewitz establecía que la guerra era la continuación de la política pero por otros medios ¿qué le pasó a Clausewitz? Clausewitz fue una víctima de lo que fue la guerra las guerras napoleónicas y esas guerras entre Prusia y Francia donde Francia resultó derrotada pues llevaron a Clausewitz a escribir esta obra diríamos que es una obra de reflexión de la guerra es una obra de reflexión y en ese sentido Clausewitz se desborda hablando sobre que la guerra es un acto de Estado es un acto político que tiene un objetivo y no puede haber una guerra sin objetivo político porque no tiene fundamento según Clausewitz es decir que de la derrota surgen las reflexiones a través de esta obra de Clausewitz pero algunos autores como Tucideres se refieren precisamente sobre lo que la guerra dice Tucideres un rey o un imperio no puede considerar una guerra injusta cuando le es útil y por eso abordando el concepto sobre guerras justas un concepto emitido por Francisco Victoria podríamos decir existe justicia en lo que es la guerra existe una guerra justa en verdad cuando la utilidad según Tucideres está por encima de lo que es la calidad humana de lo que es la vida humana que los imperios no le importa no le interesa el sacrificio humano que exista cuando hay una utilidad en ello lo podemos ver en la guerra Rusia Ucrania lo hemos podido ver en la guerra del Peloponeso precisamente una obra de Tucideres donde Tucideres marca bastante bien lo que son los valores lo que es la moral lo que es la motivación lo que es el espacio geográfico lo que es el tiempo pero no define lo que es la guerra al igual que Heródoto en su obra las guerras médicas tampoco define lo que es el concepto de guerra por lo tanto decimos que el concepto guerra es un concepto que ha sido muy manoseado pero muy poco desarrollado desde una óptica conceptual por ello hay un autor que ya dentro del ámbito del derecho pues se da a conocer y es la figura de Oppenheim quien es un jurista y un tratadista del ámbito del derecho internacional y dice que la guerra tiene reglas y que esas reglas se van a consultar dentro del campo de batalla a través de una serie de preceptos que las partes beligerantes así como las partes neutras están obligadas a responder pero en este criterio este criterio de Oppenheim que marcó una nueva era dentro del contexto bélico nosotros establecemos y nos preguntamos y eso lo vamos a debatir en este panel en la mañana de hoy sobre si son las guerras justas o por el contrario son las guerras inhumanas podrá existir justicia en la guerra y cuál es el precepto de la paz ante una situación bélica quién debe velar por la paz los mismos que hacen la guerra es un tema de gran debate de la paz y Gracias por ver el video.